¿Estamos grabando? Sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo grande para todos ustedes. Bienvenidos a este canal, Aprendo Gratis, un canal donde se aprende completamente gratis. Señoras y señores, hoy en esta ocasión pues vamos a aprender a cómo crear nuestro propio acortador paso a paso desde instalar el script pues hasta poner los anuncios, ¿no? Todo cool. Este es el video más completo que estoy haciendo pues para este canal. Esto pues por los 500 suscriptores que ya tenemos en este canal. Este es el regalito, ¿no? De los 500 suscriptores a este canal. Bueno, ahí está. Nuestro canal pues que ya tiene 500 suscriptores. Aprendo Gratis. Muchas gracias a las 500 personas que se han suscrito a este canal porque nosotros traemos contenido original. Así que esperalo o vea este video hasta el final para que tú puedas aprender a tener tu propio acortador, ¿no? Un acortador como el mío, aquí está. Ahorita TV Aprendo Gratis, pues es el acortador personal que yo estoy utilizando, ¿no? Pues también les quiero recalcar, señoras y señores este video pues no va a ser editado nada por el estilo. Vamos a subir tal cual estamos grabando por el hecho de que es muy largo, ¿no? Pues como ya les dije, creo que el video va a durar alrededor de una hora o un poco más. Pues vamos a explicar todo, absolutamente todo para crear nuestro propio acortador. Si me voy a equivocar en algo, van a disculpar, pues pues es mucho, ¿no? Pues por eso ya me traje mi agüita para hablar siempre, ¿no? Nada, para hablar todo este video. Pues así que comencemos, señores y señores. Pues ahí está el acortador que yo tengo. Es muy bueno. Ahí está. Y venimos acá a Doswork para ver cómo es la administración. O sea, cómo es el panel de administración que es lo que pueden hacer y todo lo demás. Vamos a estar explicando también más adelante, ¿no? Ahí está, señoras y señores. Pues ya hemos generado Bueno, esto no es... Venimos acá donde dice Administración ARIA. Estoy acá. Estoy en mi... Este, ¿cómo se llama? En mi propio usuario. O sea, así, ¿no? Ahí está como ponemos en Viste y como ponemos en Viste y hemos generado 1.031 visitas. Así que, bueno, esto no es real, ¿no? O sea, esto es para... Está montizado con AdSense mi acortador. Y no es completamente real. O sea, es solo simplemente eso en los datos. Si usted quiere pagar, pues tiene que poner todo esto, ¿no? Bueno, en esta ocasión yo no estoy pagando a nadie porque, como saben, pues me pueden hacer banear con AdSense, ¿no? Por el hecho de que la mayoría de la gente pues utiliza contenido para adultos y eso está mal para los dueños de los acortadores, ¿no? Esto es para uso personal. Uso personal. Si usted quiere, pues tiene que analizar todo eso, ¿no? Todo eso para que no se haga banear con AdSense, ¿no? AdSense, pues, no te va a banear por... O sea, si usted pone los anuncios así bien, excelente. Hay algunas personas, como pueden o han visto, ¿no? Que la llenan mucho, mucho de anuncios. Es por eso AdSense da cuenta y no le gusta pues que le pongan anuncios de aquí, de arriba, anuncios superpuestos, anuncios en todo lado, ¿no? Eso está un poco más. Si tú no te quieres hacer banear, pues no pongas, no te excedas con los anuncios, ¿ya? Pues ahí está mi acortador como pueden. Ahí está completamente. Esto así, igualito, van a tener ustedes en cuestión de segundos y minutos. Así que vamos a comenzar, ¿no? Entonces ya saben cómo son los acortadores. Vamos a estar. Anuncios de AdSense, como pueden ver, anuncios de AdSense. Dos anuncios de AdSense. Es por eso que no me banean a mí. Y no creo que me van a banear porque los anuncios no están 100%. O sea, los anuncios son banners. No como otras personas ponen anuncios de todo el que tapa, todo la pantalla, toda la pantalla y que hasta el no se robó, ¿no? El captcha, ¿no? También tapa, ¿no? Así que vamos a aprender todo en este video tutorial. No se preocupes. Desde cómo instalar el script hasta cómo, pues, nosotros podemos poner los anuncios. Cerramos esto y también el canal. Muchas gracias por los que ya están suscriptores. Pues, muchas gracias. Estoy completamente agradecido con todos ustedes. Muchas gracias. Así que cerramos esto. Y para... Ahí está. Lo primero, pues, que tenemos que hacer es venir acá. A este punto de menú. Con calma. Más adelante. Ahí está. Este es el script. Este es el script que tiene un costo de 59 dólares. Si tú te quieres comprar este script, te puedes comprar con 59 dólares que tiene licencia, señoras y señores. Yo he comprado esto porque tienen licencia y también soporte. Cualquier problema estoy hablando con el soporte. Esa es la ventaja, ¿no? De comprar un script, ¿no? Bueno, ahí ya está. Yo les voy a compartir el script que yo he comprado. Aquí está. Aquí ya tengo el script. Este es el script que pesa 14 meguitas. O sea, 14 megabytes. Que ustedes van a poder descargarse de la descripción del video. Y cómo se van a descargar. Pues, la descarga va a ser de esta manera. Que va a estar... El enlace va a estar bloqueado para que ustedes se puedan descargar. Un poco va a ser complicadito descargarse. Porque, o sea, pues, también, ¿no? Hay que agradecer, ¿no? Por el hecho de que estamos subiendo el script y todo lo demás, ¿no? Y lo único que tienen que hacer es, pues, como forma de agradecimiento, suscribirse al canal. Les va a obligar a que se puedan suscribirse al canal. Hacen clic acá. Y se les va a abrir una ventana como esta. Y tienen que suscribirse, señores. Como, por ejemplo, yo no... Yo lo voy a dejar acá. No dirán, pues, no. Voy a suscribir a este canal y todo lo demás, ¿no? Y vienen acá y no les va a dejar. Ahí está. No te has suscrito al canal, por favor. Y es... Ahí está, ¿no? Te dice acá, tienes que suscribirte... Hacete obligatoriamente, ¿no? Porque si no, no te va a llevar al enlace que te va a llegar a la descarga para que te puedas descargar el script, ¿no? Bueno, yo creo que van a entender esto porque estamos enseñando algo que la mayoría de las personas no enseñan así como completo como vamos a enseñar nosotros. Y listo, señores. Ahí están. Necesariamente tienen que suscribirse para desbloquear el enlace o para que les lleve a la página de descarga de la cual se pueden descargar completamente gratis, ¿no? Ahí está. Ahora ya saben cómo descargar el script. Pues vamos a cerrar todo esto. Y ahora lo importante, señoras y señores, es tener hosting porque si nosotros queremos tener algo serio pues necesariamente tenemos que tener un hosting. Y yo les recomendaría, pues, este hosting que yo estoy utilizando en mis otras páginas. En las páginas así de prueba no lo estoy utilizando porque me compré un hosting el año pasado y se ha encontrado esto, ¿no? Y pues ahí está el hosting que les va a cobrar 1,50 centavos de total mensual. Esto sería... A ver, vamos a entrar a la calculadora. Anual sería, a ver, alrededor de 18 dólares. Vamos a venir acá a la calculadora. Vamos a calcular cuánto nos sale por un año, ¿no? Nosotros tenemos que comprarlo por un año. A ver. 1,50 por 12, ¿no? Ah, 12 dólares. Ah, no, pues. 18 dólares. Bueno, ahí está. 18 dólares les va a costar el hosting. Aquí está el hosting, ¿no? Que va a tener un dominio. Un dominio suficiente, señores. Un dominio suficiente. Así que tiene que comprarse un hosting. Bueno, si tú quieres comprarte de otro proveedor de hosting, te puedes comprar de cualquier que quieras. Y si quieres, hay hosting gratuito. También te puedes comprar de eso. Pero yo no recomiendo si ustedes quieren trabajar de manera seria. Si quieren monetizar con AdSense, pues yo les recomendaría que se puedan comprar un hosting, ¿no? Si no, pues pueden comprarse cualquier hosting barato. O sea, hosting gratuito. Por un año creo que da, ¿no? No sé. No estoy enterado mucho de eso. Pero si ustedes quieren hacer aprobar con AdSense, pues se supone que los va a aprobar. Pues, señoras y señores. Así que tengan en cuenta eso. Vamos a cerrar esto. Pues, luego de tener hosting, de lo que ya han comprado hosting y todo lo demás, pues necesitan un dominio. Un dominio, ¿no? Como el de mí, acortador.esbrex.com En ese caso era su dominio. Bueno, ahí está. Aquí pueden comprar un dominio gratis por un año. A ver, vamos a ver. Vamos a intentar comprar un dominio Orito TV. Solo ustedes ponen acá, ¿no? El dominio que quieren comprar. Bueno, vienen acá a comprobar disponibilidad. En este canal, pues, perdón, en esta página, pues, se compra un dominio completamente gratis. A ver, a ver. Busca, pues. Orito TV. Bueno, está. Ahí está. Está buggeado mi laptop, ¿no? Ahí está, como puede ver. Orito TV. Está completamente gratis por un año. Ahí está. Se pueden comprar de acá o quieren, si quieren punto com directamente, está a 8 dólares. En este caso estarían gastando 24 dólares, nada más, ¿no? 18, 26 dólares. 26 dólares que estarían gastando para su acordador completamente full, así, bien excelente. No, no, no dominios nada. O sea, no dominios gratis, nada, sino un acordador ya serio, un acordador serio, ¿no? Ahí está. Como puede ver, el punto com está a 8,38 centavos. Barato, barato. Yo he comprado con 10 dólares de otra página, bueno, me han engañado, ¿no? Ahí está también, dominios gratis, la alternativa que les doy yo, que se pueden comprar también en punto de acá. En esta ocasión, pues, yo me he comprado ya el dominio punto de acá. Lo único que tienen que poner es conseguirlo, crear sus cuentas y listo. Nada más, señores y señores, ¿no? Luego, ahí están. Cuando ustedes ya se compran, ya tengan todo listo, el dominio y todo lo demás, el hosting también, tienen que entrar a su hosting. Todos los hosting, absolutamente todos, tienen este diseño, ¿no? O sea, esta administración, o sea, la ventana de administrar, la página de administración, todos tienen la misma cosa, ¿no? Ahora venimos acá, venimos a, vamos a los yernos en nuestro hosting. Este es el hosting que estoy utilizando en este momento. Ingresamos. ¿Cómo les está pareciendo el video, señoras y señores? ¿Bien? Espero que sí. Denle me gusta y suscríbanse al canal también, ¿no? Así de manera voluntaria, sin que les obligue, pues, por descargarse un archivo, ¿no? Vienen acá, bueno, ahí está. Ustedes igual van a tener la misma cosita cuando se compren su hosting, ¿no? Su hosting y tu mil. Bueno, ahora venimos acá abajo, venimos acá donde dice Administrador de Archivos, hacemos un clic aquí en Administrador de Archivos y ya estamos a punto, a punto de crear nuestro acordador. Fácil, fácil, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Me estoy explicando bien? Espero que sí. Ustedes van a tener así, bueno, ahí está el cPanel, ¿no? Señores, el cPanel, así de fácil, señoras y señores. Acá venimos, en este caso, así es lo que van a tener ustedes. Acá es donde tienen que subir su, como les digo, el script, este archivito, ¿dónde estás? Vamos a cerrar esta ventana que nos está molestando. Este es el archivo que tienen que subir acá ustedes, pero en esta ocasión yo no lo voy a hacer aquí porque, porque este es el dominio principal que es de mi dominio que es Memoriales Bolivia. Bueno, acá no lo voy a instalar porque aquí está todo, ¿no? Y voy a instalar yo acá donde dice un click orito TV por este lado, un click orito TV ¿dónde te fuiste? ¿Dónde te vas? Ahí está. Como puede ver, está completamente vacío. Un click orito TV no contiene nada. Es aquí donde vamos a subir nosotros nuestro, el script. Usted puede subir directamente el script y descomprimir y listo, y va a tener el script, o sea, el cortador. Pero en esta ocasión no vamos a hacer vamos a instalar todavía Wordpress para que nosotros podamos, ¿qué les digo? Para que nosotros podamos hacer aprobar con AdSense, ¿ya? Vamos a instalar Wordpress. Si usted ya tiene un dominio aprobado con AdSense, lo único que tiene que poner es instalarlo en la, hace rato como hemos mostrado. Instálenlo ahí, o sea, cárguenlo del archivo y listo, descomprímenlo y hacen eso, ¿no? Pues si usted, o sea, en el caso de que tú ya tengas tu dominio y todo lo demás, ¿no? Venimos, en este caso nosotros no tenemos instalar Wordpress, es necesario instalar Wordpress para que ustedes puedan hacer aprobar con AdSense, ¿ya? ¿Me entienden, ¿no? Tienen que instalar Wordpress, publicar contenido alrededor de, a ver, alrededor de 15 páginas, 15 artículos tienen que publicar, 15 a 20 artículos tienen que publicar en Wordpress, en su página, ¿no? para que AdSense les apruebe sin ningún problema, ¿ya? Esto es para las personas que van a trabajar con AdSense, señoras y señores. Venimos a Wordpress, esto es a mi modo, o sea, estamos haciendo esto a mi modo, si usted ha visto otro video donde hacen diferente, bueno, tendrá que ir a ver ese video nomás, ¿no? Bueno, ahí está, vamos a instalar Wordpress, acá dice install Word, o, bueno, aquí dice que ya tengo instalado Wordpress, ahí está, o ya había instalado, bueno, vamos a eliminar esto en esta ocasión, vamos a eliminar esta cosita, y listo, eliminar instalación, y eliminamos, en esta ocasión ya lo hemos eliminado, ustedes no les va a pasar nada de esto, bueno, acá ustedes tienen que poner donde dice install no, para instalar Wordpress y publicar artículos, señores y señores, y también les recomiendo que puedan hacer aprobar siempre con lo que es AdSense, su página, porque es más, más serio, o sea, no, o sea, los ingresos van a tener 100% de los ingresos para ustedes, pues, si van a meter otra, otra página de anuncios, les va a pagar poco y todo eso, ¿no? Yo les recomendaría que puedan instalar lo que es hacer aprobar con AdSense, señoras y señores. Venimos acá, vamos a elegirnos un dominio en lo que queremos instalar Wordpress, en nuestra ocasión, un clic oritotv.tk, ¿no? Ahí está, ahí está, venimos aquí abajo, acá, nosotros podemos poner, por ejemplo, acortador de prueba, vamos a poner acá, acortador de prueba, acortador, o acá, ustedes pueden poner la descripción, en esta ocasión lo vamos a dejar así, y aquí está su contraseña, venimos acá, la llavecita para que nos genere una contraseña, como pueden ver aquí, nos ha generado una contraseña, para ingresar a nuestro Wordpress, ¿ya? Esto es lo que tienen que copiarse y guardarse como un oro, porque sin esta contraseña no van a poder ingresar a su página de administración en Wordpress para que puedan publicar contenido, ¿me entienden, no? Ahí está, y ya hemos copiado la contraseña, ahí ponemos en instalar nada más, señores y señores, nuestro Wordpress ya se va a instalar completamente, ¿no? En el dominio oritotv. un clic oritotv.tk También, tienen que copiarse esta URL que dice para administrar Wordpress, seleccionan esto y hacen clic y copian, ¿no? Ahí está, se guardan, esto tiene que guardarse, ahí está, ¿no? Ahora vamos a, ya está instalado señores, así de fácil, vamos a ingresar a nuestra página, ahí está, y pues Wordpress, como pueden ver, está instalado, señoras y señores, ahí está, acortador, el acortador que puse, mi Wordpress, ¿no? Ahí está mi blog, ahí está, no tiene nada, pues, ustedes les tendrá, vamos a iniciar sesión en lo que es Wordpress, vamos a regresar atrás, esto ya no necesitamos, porque ya hemos instalado Wordpress, vamos a regresar más atrás, más atrás, y más atrás, hasta llegar al cPanel, ¿no? Ahí está, administrador de archivos, al cPanel lo vamos a regresar, bueno, acá, por este lado, se está cargando lo que es, para iniciar sesión, bueno, ahí está, ya me inició automáticamente, acá es donde ustedes pueden personalizar su página, esto es para que hagan aprobar, repito, para que hagan aprobar con AdSense, ya no debería estar hablando, porque yo creo que, si quieren hacer aprobar con AdSense, pues, tienen que ser aprobados dos minutos, y todo lo demás, ¿no? .com.tk, a mí no me ha aprobado AdSense, así que ya no puedo yo, la verdad, ya no me ha aprobado un .tk, es porque es, yo creo que es porque es dominio gratuito, ¿no? Aquí ustedes pueden poner en apariencia, pueden seleccionar un tema que quieren, bonito, ¿no? Para hacer aprobar con AdSense, les recomiendo, siempre estoy repitiendo esto, que hagan aprobar con AdSense, ¿no? O vienen acá a añadir nueva parte, eso es para que puedan añadir un tema, que les guste a ustedes, esto nos estamos entrando al tema de WordPress, ¿no? Aunque no deberíamos de hacer esto ya, porque yo creo que ustedes ya deberían de haber sabido, o esa, o sea, ya saben, yo creo esto, el tema de WordPress y todo eso, vienen acá, vamos a instalar un tema, en nuestra ocasión, ahí está, ahí donde vienen entradas, ahí tienen que publicar entradas y todo eso, ¿no? Ya puede ver, vos puedes ver, usted ya puede ver otros videos, de cómo hacer aprobar con AdSense, ¿no? El tema es, crear nuestro propio acortador, ¿ya? Lo dejaremos esto aquí, ustedes pueden elegirse el tema que quieren, el tema que desean, para que puedan hacer aprobar con Google AdSense, su página, el dominio, ¿no? yo tengo lo que necesitas, yo te puedo ofrecer, o sea, yo tengo artículos listos para publicar, así que si tú me dices, artículos únicos, ¿no? Porque yo he comprado, yo he comprado muchos artículos para mis otras páginas, para publicar contenido en esas páginas, y listo, cuando nosotros hemos aplicado el tema, como pueden ver aquí, ya se vuelve más bonito nuestra página, ¿no? Para hacer aprobar AdSense, pues le gusta AdSense esto, y va a aprobar, ¿no? Si usted quiere, pues, publicar artículos, tiene que venir acá, donde dice entradas, añadir nueva entrada, aquí tiene que escribir un artículo, y publicarlo a lo que es, en WordPress, ¿no? Y eso, AdSense lo va a revisar, y te va a aprobar, te va a aparecer anuncios, ¿no? Bueno, bueno, vamos a cerrar señores, lo vamos a cerrar ya, ya nos interesa esto, pues, esto es para las personas que ya, o sea, para las personas que no han hecho aprobar, o que quieren hacer, aprobar su AdSense, ¿no? Lo cerramos, esto y yo lo cerramos, ya no nos sirve, lo cerramos, y listo, venimos al Cpanel, 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 como pueden ver, ahora tenemos que venir, a donde dice, Administrador de Archivos, ahí está, donde estás, Administrador de Archivos, está en el primero, Administrador de Archivos, ah, y otra cosita más, si tú quieres volver a ingresar, a lo que es, a tu WordPress, pues tienes que venir aquí, ¿no? Bueno, cuando ya, tú ya tengas aprobado tu AdSense, con Google AdSense, y todo lo demás, pues, directamente tienes que hacer, lo que vamos a hacer, ahorita, de aquí en adelante, señoras y señores, de aquí en adelante, es puro acortador, así que entramos acá, donde dice, Administrador de Archivos, WordPress hemos instalado, conste que WordPress hemos instalado, para hacer aprobar con AdSense, señores, ¿no? Venimos acá, ahora en esta ocasión, ustedes tienen que subir aquí, aquí tienen que subir, donde diga, public HTML, tienen que buscar esto, y es aquí donde tienen que subir, el script, este script, ya, en esta ocasión, yo tengo otro dominio, como pueden ver acá, en un clic, ahorita, tv.tk, este es el que hemos instalado, WordPress, ¿no? el que tiene WordPress instalado, y todo lo demás, ustedes tienen que publicarlo, aquí, aquí directamente, no tienen que borrar, absolutamente nada, señores, ¿ya? No tienen que borrar, absolutamente nada, pero yo, lo voy a borrar acá, donde dice, ahorita, tengo un clic, ustedes no tienen que borrar nada, vengo acá, lo voy a borrar, todo esto yo, o sea, yo, ¿por qué? porque yo he instalado WordPress, y todo lo demás, ¿no? Porque tengo que borrar esto, para, para instalar lo que es el script, aparte de eso, es otro dominio, ¿no? Vamos a instalar todo esto, ya que no nos sirve, venimos acá, donde vamos a borrar, esto lo estoy borrando yo, para que, eh, WordPress desaparezca, venimos confirmar, ¿seguro? Ahora, tenemos que venir acá, donde dice cargar, bueno, ahí está, cargar, vamos a, de paso, ¿no? Vamos a de paso, antes de instalar WordPress, como han podido observar ustedes, estábamos así, ¿no? Ahí está, estábamos, estaba así, antes de que nosotros podamos instalar WordPress, esto es para las personas, que no quieren hacer aprobar, con AdSense, y quieren, tener su, o sea, quieren monetizar con otra página, eso es para estas personas, para esas personas, tienen que venir, así, tienen que venir acá, donde dice, administrar archivos, para las personas, que, no quieren, o sea, que no quieren hacer, aprobar con AdSense, nada, ¿no? Venimos acá, donde dice nuestro, el dominio, que nosotros tenemos, en esta ocasión, oritotv.tk, ustedes tienen que pegarlo aquí, en esta parte, en esta parte, en esta parte, ustedes peganlo, porque es el dominio principal, ¿no? Mi dominio principal es eso, bueno, estos son los dominios adicionales, que me da el hosting, venimos acá, y ahora lo único que tenemos que hacer, es cargar, señores, cargarlo, el script, y, y fácil, miren, miren, miren esta maravilla, lo que va a hacer, vienen acá, jalan el archivo, donde te dice, que cargues el archivo, ahí está, suelte el archivo, para comenzar a cargarlos, venimos, tomen mucha atención a esto, y, listo, vamos a cargar, como pueden ver, 2%, ya está cargando, 10%, 12, y rápido, ¿no? ¿Qué les parece el video? ¿Qué les está pareciendo el video? ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Me pueden contactar a través de Telegram, aquí abajo, en la descripción del video, se los voy a estar dejando, para que ustedes puedan unirse al grupo de Telegram, y al canal de Telegram, donde les voy a estar dando ayuda completamente gratis, con el canal, ¿no? También, si usted quiere donar, pues, por todo lo que estamos haciendo, a través de Paypal, también vamos a estar habilitando una ahí, a través de Paypal, ¿no? Para que pueda donar, un dólar, dos dólares, su cariño, señoras y señores, ¿no? Bueno, ya está cargando, absolutamente 69%, 70%, bueno, esperaremos un momento, esperaremos un momento, señoras y señores, es así de fácil, tener nuestro propio acortador, ¿no? El WordPress hemos instalado, conste que el WordPress hemos instalado, se ha detectado una amenaza, ¿qué pasó? WordPress hemos instalado, para hacer aprobar con AdSense, ¿ya? conste, eso es otro, en sí, el video tendría que estar haciendo, desde aquí nomás, pero, o sea, yo les quería explicar, para que hagan aprobar, ¿no? con AdSense, ¿no? Ahí está, como pueden ver, ahorita TV ya, aprendo gratis, bueno, ahí está, ya cargó completamente, vamos a volver, hacemos clic aquí, y volvemos atrás, bueno, haz clic, ahí está, ahí está, como pueden ver, hemos subido ya el archivo, .zip, ahí está, .zip, y aquí está, ya hemos subido, ahora lo que tenemos que hacer, es clic derecho, tomen atención, clic derecho, vienen a Extrar, y Extrar Files, y listo, se va a extraer, ya vamos a tener otro propio cortador, se va a extraer, bueno, ahí está, ya se extrae todo, y ponen acá en Close, ahora, esto, todas las carpetas, todo lo que contiene acá adentro, tenemos que moverlo aquí arriba, aquí tenemos que moverlo, ¿me entienden, no? tenemos que moverlo, ahora hacemos, doble enter, doble clic, ahora todo esto seleccionamos, para moverlo al arribito, no más arriba, o me entienden, ¿no? o sea, ahí se ha descomprimido aquí, una carpeta, y acá, todo lo que contiene aquí adentro, tenemos que traerlo aquí, o sea, tenemos que moverlo aquí al principal, ¿no? ingresamos, seleccionamos todo esto, vamos a moverlo, seleccionamos, hacemos, seleccionamos todo, y ponemos acá donde dice mover, borramos esto donde dice utplot, utplot, ¿no? utplot, cerramos, borramos, y ponemos, que nos tiene que quedar así, nuestro dominio, y una base, una slash, ¿no? y ponemos en moverfiles, y se movió, ahora, ahí está, se movió, ahora todos los, todos los archivos que estaban comprimidos, pues ya se vino aquí, ahora señoras y señores, lo que nos toca, es ingresar a nuestro dominio, en este caso, orito tv, un clic, orito tv, no, un clic orito tv.tk, me estoy confundiendo ya, ahí está, un clic orito tv.tk, ahí está nuestro dominio, hacemos enter, y nos tiene que aparecer así, listo señoras y señores, ya estamos listos, para instalar, nuestro, acuartador, bueno, se han entendido, ¿no? se han entendido, yo creo que se han entendido, a la raíz, porque yo creo que tal vez, se han confundido el tema de WordPress, yo sé que un poquito tarderá, ¿para qué han instalado WordPress? yo he instalado WordPress, para que hagan aprobar su página, con AdSense, eso tengan mucho en cuenta, hemos instalado WordPress, para que hagamos aprobar, con AdSense, ¿ya? ahora venimos acá, donde dice instalar, bueno, aquí de aquí, bueno, aquí, aquí viene lo bueno, acá, ustedes no tienen que, borrarlo nada, tiene que ser localhost, 33306, el número que les aparezca, no tienen que, tocarlo nada, acá, lo voy a borrar en esta ocasión, porque automáticamente, me apareció, ¿no? lo único que tienen que hacer, es aquí, nombre de usuario, de la base de datos, nombre de usuario, de la base de datos, o contraseña, nombre de usuario, de la base de datos, otra vez, ¿no? ahora, ¿dónde está nuestro, esto, todo esto, para rellenar, usuarios, nombre de usuario de datos, otra vez estarán diciendo, nombre de usuario, de la base de datos, o la contraseña, nombre de usuario, de la base de datos, ¿no? es aquí, venimos aquí, para conseguir, para rellenar aquí, venimos acá, donde dice administrador de archivos, aquí, venimos acá, Donde dice cpn Cp, cpn significa cpn Venimos ahora donde dice Venimos acá donde dice administrador de datos MSQL Todos tienen esto, todos tienen esto No se van a preocupar E ingresar pues Voy a tomar mi agüita Ahí está, ¿no? Ahí está Venimos abajo Aquí ustedes tienen que buscar Bueno, en mi ocasión Aquí en mi ocasión Aquí en el de mi me aparecen Todos los nombres de bases de datos Pero para diferentes páginas En esta ocasión a ustedes Solo les va a aparecer un hito Solo les va a aparecer Uno, uno, uno más Y tienen que copiar Este es el nombre de bases de datos Ustedes en esta ocasión El nombre de mi base de datos de la página es Que termina en 83 Bueno, a ver Vamos a buscar nuestra base de datos A ver, está perdido esto A ver ¿Dónde estás? A ver, a este lado Creo que he guardado El nombre de bases de datos De nuestro Es el 66 Este es el nombre de nuestra base de datos En esta ocasión De nosotros De nosotros De ustedes van a tener otro nombre Tal vez van a tener WP888 O van a tener así un clic No sé Eso depende de su dominio Solo van a tener uno de ustedes Ya De mi tengo hartos Porque yo tengo hartas páginas Por eso El segunito Ustedes tienen que copiar Ahí está Control C Copian esto Ese es el nombre de bases de datos Ahí está Base de datos Nombre Bueno, ¿no? Venimos aquí Ponemos acá Nombre de usuario de bases de datos Pegamos Ahora venimos acá Para conseguir la contraseña Ustedes estarán diciendo Dónde está la contraseña Venimos más abajo Más abajo Ahí está Usuarios Tenemos que buscar En este caso De mi era esto Acá Lo único que tienen que poner Es acá En cambiar la contraseña Porque no sabemos La contraseña ¿Cuál es? Venimos acá Cambiar contraseña Y acá Pueden poner La contraseña Que ustedes quieran ¿No? Esta contraseña Pues nunca más La vamos a utilizar Solo por Esto Para poner aquí Nada más En esta ocasión Yo voy a poner El mismo nombre De la base de datos La contraseña Ahora si copiamos Venimos acá La contraseña Vamos a poner Otra vez Y otra vez Y ponemos en Cambiar contraseña Mi contraseña La contraseña Se estableció Completamente Aceptar Ya se ha cambiado Nuestro La contraseña De nuestra base De datos ¿No? Ahí está Ahora venimos Aquí abajo Venimos a nuestra instalación Venimos acá Pegamos la contraseña En este caso Era el mismo de mi Y el nombre De la base de datos Es lo mismo Repite Repite ¿No? Pegamos Y ponemos En enviar Y listo Acá El segundo paso Nos dice Que tenemos que Construir nuestra base De datos Venimos Construir base De datos Hacemos clic Y listo Y listo Señores Y listo Y listo Ahí está En 3 2 1 Tenemos que crear Nuestra cuenta De administrador ¿Ya? En esta ocasión Ustedes Esto ya Son contraseñas Es que no se Tienen que olvidar Nunca 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 Así que Bueno Aquí tienen que poner Un correo En esta ocasión Yo voy a poner Mi correo De siempre Acá Tienen que Esto ya Registro Acá Tienen que ponerse Un usuario En esta ocasión Orito 12 Como siempre La contraseña También Bueno Vamos a cambiar La contraseña Aquí Ahí listo Acá Nos repetimos La contraseña Y venimos En enviar Señoras Y señores Pues La instalación Se completó Venimos acá Donde dice Access Home O donde quiera Y venimos acá Donde dice Access Para nuestra Administración Panel de Administración Hacemos clic Ahí Y vamos a tener Nos pide Siempre Nos pide Que ingresemos Nuestro Lo que se llama El usuario Que hemos creado Y la contraseña Con eso Vamos a Iniciar Sesión Ya Aquí Voy a introducir Mi contraseña Y pongo En registrarme Y listo Señoras Y señores Tenemos Nuestro Acortador Nuestro propio Acortador Así de fácil Ahora Venimos acá Donde dice Setting O si quieren ver Como quedan Su acortador Venimos Clic derecho Abrimos nueva Pestaña Ahora Todo esto No nos sirve Pueden Selarlo Ya no Lo selamos Nos molesta Sigue Ahí está Está cargando La página Y volver Y volver a quedar Con esto Lo selamos También Lo selamos Señoras y señores Y venimos Adflip Bueno ahí está Como pueden ver Nuestro propio Acortador Que genial Ahora vamos a cambiar Este nombre Este nombre que dice Acá Donde dice Adflip Este nombrecito Vamos a cambiarlo Venimos acá Donde dice Configuración Esto ya depende De ustedes Venimos a ajustes Ya a su creatividad Como quieren Su acortador Quieren cambiar De color Quieren cambiar De tema Pueden hacerlo Todo lo que quieran Señores Venimos acá Setnam O sea El nombre del sitio En esta ocasión Vamos a poner Orito TV Bueno ahí está Orito TV Bueno como siempre O no Oropeza Cor Vamos a poner En esta ocasión Oropeza Cor Ya también Nuestra página Listo ¿No? .com Bueno ahí está Acá pueden poner El título del SEO También pueden poner El nombre que quieran En esta ocasión Lo vamos a repetir El nombre La descripción Ahí está el dominio principal Acá pueden poner Dominios múltiples Esto significa Que pueden poner Otros dominios más Para que las personas Pueden elegirse ¿No? Si quieren acortar Sus líneas Con el dominio principal Con este dominio Y con todo esto ¿No? Acá pueden cambiar Lo que es ya Pueden Evitar el acceso Directo A los dominios Porque pueden estar Zona horaria Aquí pueden buscar Zona horaria De ustedes Donde viven Donde son Todo eso Ahí como pueden ver Aquí dice estadísticas Bueno ahí está Inabilitar Inventar Contador de la página De inicio de cache Y todo Mostrar La barra de cookies Si Esta es la cookies De aquí abajo Y listo Venimos en salvar Para Ya hemos cambiado El nombre De nuestro sitio Ahora actualizamos Como van a poder Observar ustedes Y ya se va a cambiar Lo que es Atri Ahí está Ahí está Se cambió Oropesa Core.com Listo Y aquí también Se va a cambiar Como pueden decir Oropesa.com Es una herramienta Y todo lo demás ¿No? Mínimo de pago Todo ahí está Los usuarios Que tienen que registrar Los enlaces Y listo Ahora ¿Qué pasó? Venimos acá Donde dice El lenguaje Esto es para Que ustedes puedan Configurar el idioma ¿No? El idioma del acortador El diseño Acá En ese diseño Pues tienen Para seleccionarse Varios temas Tema clásico Tema moderno El tema A ver Vamos a poner Tema clásico Y ahí está ¿No? Pueden cambiar Color ¿Qué color quieren? Si quieren Azul Rojo Pueden cambiar Esto ya Es su creatividad Ahí Esto es Para poner Su logotipo Logotipo En vez del nombre Acá En vez de este nombre Va a aparecer Un logotipo ¿No? Y yo creo que Ya han visto Algunos acortadores Así Pero estos son Algo mínimo O sea Algo que No interesa mucho Ya Porque Lo que nos interesa En este momento Pues es poner Anuncios Ya Directamente Poner Anuncios Señoras y señores Ahí está Como pueden ver Se ha cambiado ¿No? Se ha cambiado El tema Más llamativo Bueno Aunque no me gusta Este tema A mí Bueno Lo dejaremos Por hoy Ahí en este tema ¿No? Pueden cambiar El tema En esa sesión De Donde dice Seleccionar Tema Pueden poner Otro tema Más que está Habilitado Que es Moderno Tema Cloud Tema ¿No? Ahora venimos acá Donde dice Campo de golf Campo de anuncios Aquí dice Si quieres Habilitar Anuncios Interstical Banner Pueden habilitar Todos los anuncios Que quieran Yo lo recomiendo Que solo habiliten El anuncio Banner Solo para los anuncios Banner Porque los anuncios Intersticales Son los anuncios Que se interponen En todo lado Aparecen en todo lado Eso a mí No me gustaría Bueno Ahí está Banner publicitario Y todo lo demás Ahí está Lo dejan tal cual Aquí es el Límite de reducción De más O sea Este es el límite De contador Cuanto tiempo Quiere que este Cuente Y el Saltar anuncio Te aparece ahí 25 segundos 10 segundos Ahí puedes configurarlo Puedes ponerlo Hasta 30 40 segundos Depende de vos ¿No? Listo Esto ahí Nos lo dejamos Venimos acá Lo dejamos ahí Ganancias Ahí está Permitir mismos Crear campañas Si quieren Que creen campañas O no Visita única Por campaña Vistas pagadas Por día Si tú quieres pagar En este caso Puedes pagar 5 visitas Por día Pero no te recomiendo Si está aprobado Con Azure Si está aprobado Con otra Página Para monetizar Pues Bueno Metelo Venimos a Usuarios Ahí está Cerrar el registro De usuarios Para que se puedan Registrar esta opción Para que se puedan Registrar Que aparece Login Para que se puedan Registrar eso Si tú quieres Puedes ya Permitir que Los usuarios Se registren En esta ocasión Lo voy a dejar Tal cual Integración Es acá Donde tenemos Que poner Nosotros Los anuncios Donde dice Vamos a poner Un Ahí está Para poner Los anuncios ¿No? Anuncios ¿No? Ahí está Cabecera de anuncios Bueno Aquí lo dejamos Por un momento Y venimos acá Donde dice Anuncio de administrador Anuncio en área De miembros Si quieres poner Ponerlo en la área De miembros Anuncio Anuncio en el Captcha Pues yo lo quiero Esto ya nos interesa Ahora vamos a poner Anuncios En esta ocasión Tengo AdSense Habilitado Pero No está Aprobado El dominio Con AdSense Así que Vamos a Utilizar Esto Lo que es Este tipo De Otro tipo De anuncios Habilitamos Me voy a Aloyar En lo que es Este Este es Una forma Más De ganar Dinero Y monetizar Voy a poner Logging Bueno Con esta página Pues recién He comenzado A monetizar Pues tengo Bueno El link De esta página Para que ustedes Puedan monetizar Pues se los voy a dejar Acá en la descripción Del video Para todas las personas Que no tienen Aprobado AdSense Pues les recomiendo Esto Ahora venimos Acá donde dice Sitios Para agregar Un nuevo sitio Es completamente Fácil Bueno Allí está Estos son Los sitios Que yo tengo Monetizado Pero Monetizado Ahora Venimos Acá donde dice Agregar sitio No es necesario Agregar un sitio Web Ahora lo único Que tenemos que hacer Es que no es necesario Agregar un sitio Dice Simplemente Tenemos que poner Anuncios Venimos acá Donde dice Administrador de anuncios Para crear un anuncio Ahí está Venimos No es esto Hostia Donde está Donde está Donde está Donde está Donde está Me ha olvidado Etiquetas de anuncios A ver Venimos acá Hay así Vienen ustedes acá Donde dice Add tags Añadir anuncios Etiquetas de anuncios Es que me lo está traduciendo mal ¿No? Vienen acá Para poner El anuncio Que quieran Ustedes En esta ocasión Anuncio Banner Ahí está Selecciona Si su web Para contener adultos No adultos Bueno En esta ocasión No adultos Vamos a poner El tamaño del anuncio Pueden poner 300 790 Se eligen ustedes General Mostrar banners Si Ponemos en Jet tag O sea Para obtener El código del anuncio Y copiamos esto Clic derecho Copiamos Señoras y señores Copiamos Venimos acá Donde dice Anuncio Captcha Anuncio Captcha Venimos Pegamos ahí Y listo Ya vamos a tener Anuncio Este mismo anuncio Pueden pegar En todo aquí Anuncio Intersecar Banner Banner Pueden meterlo A todo aquí Y listo Ya hemos llenado De anuncios A nuestra página Ponemos en Guardar Ahora Nos falta Pues Que les digo Nos falta Configurar El captcha ¿No? El captcha Venimos a donde dice Captcha Acá dice Si quieres habilitar Captcha O no quieres Habilitar Captcha Puedes poner Sí Bueno En esta ocasión Sí Porque no es Ahí está Resolver medios Recaptcha Bueno Te puedes elegir Cualquiera de estos En esta ocasión Recaptcha Ahora dice acá El Recaptcha Clave del sitio Clave secreta Del sitio Bueno En esta ocasión Vamos a crearnos Un recaptcha Bueno Yo ya tengo creado A ver Venimos acá Por este lado A ver Un ratito Mi otra pantalla Vamos a jalarlo aquí Uh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Nos está causando Problemas Bueno Aquí venimos De captcha Lo único que tenemos Es poner Recaptcha De Google Ahí está Recaptcha De Google Ahí en esta ocasión Ya me aparece Vamos a elegir Un sexto Vamos a crear Un recaptcha Señores Tenemos que agregar A nuestro sitio El recaptcha Venimos acá Recaptcha Listo Acá Venimos acá Lo dice Admin console Esto es de Google Esto es completamente gratis Porque Antes miren Ahorita no tenemos Todavía Un recaptcha Ven acá Lo dice Dashboard Van a ver Como está quedando Nuestro sitio Ya Acá venimos New short links Como siempre Para cortar un link Les quiero mostrar Ahorita todavía No contiene Absolutamente nada Ahí pues Ahí está Vamos a ponerlo Un enlace Para cortar un enlace Venimos acá Cualquiera de estos Pues Google Y a cortar Ya se va a cortar Con nuestro link Como pueden ver Un clic Ahorito TV.tk Bueno ahí está Copiamos Venimos A nuestra ventanita Y pegamos ahí Para que puedan ver Que todavía Solo les aparece Directamente esto Cinco segundos No les aparece Pues que tienen que Como les digo El captcha No les aparece Bueno ahí están Todos los anuncios Que hemos agregado Ahí están Los anuncios Ya se comiencen a mostrar Con este sitio Para monetizar Su acortador Pues ahí están Los anuncios Ya muestran Ya muestran Como pueden ver Anuncios Anuncios por acá Anuncios por allá No tenemos recaptcha Ahora vamos a agregar Recaptcha A eso de saltar Publicidad Y todo Acá ustedes Tienen que elegir Lo que es Recaptcha Dos Esto Seleccionan esta opción Y es de Captcha No soy robot Ahí está No soy robot Seleccionamos esto Acá Tenemos que poner El nombre de nuestro sitio En esta ocasión Que era A ver Venimos acá Y seleccionamos esto Y copiamos Nuestro Nombre del sitio Venimos a recaptcha ¿Qué pasó? Bueno Se me terminó mi agua La última agüita Que tiene La última gotita El sorbito Ahí está Pegamos Lo guardamos El http Y dejamos así El dominio Un clic ahorita De .dk Ahí está Venimos ahí Dominios Ahí puedes poner Otro dominio Ahí está Ahí te pide dominio Pues ponemos dominio Ah no Esto había sido El nombre El nombre De nuestro recaptcha En este caso Un clic Un clic Listo Ahí está Aquí nos pide recién todavía El dominio Van a disculpar señores Acá tenemos que aceptar Todos los términos y condiciones Y enviar Ahí está Nuestro Nuestro clave del sitio Lo que nos estaba pidiendo Por este lado Donde está Esto no Venimos acá Ahí está Ahí está Como pueden ver Acá nos decía Que pongamos Clave del sitio Ahora acá vamos a copiar Esto Bueno ahí está Esto Tenemos que seleccionar Y copiar El clave del sitio Donde dice Clave del sitio Venimos acá Ajustes Y copiamos Acá donde dice Clave secreta del sitio Vamos a venir acá Donde dice Clave secreta del sitio Copiamos esto Esto es el Para el Capchan Y venimos acá Y listo Y ahora Ponemos en salvar Estamos poniendo en salvar Estamos poniendo en salvar Y vamos a actualizar Señoras y señores En esta ocasión Vamos a actualizar Y vamos a tener ya Nuestro recap Ya Ahí está Como pueden ver Acá dice Si no eres robot Pues dale click ¿No? Anuncios Ya nos aparecen Ya tenemos nuestros Anuncios Con esta página En donde a ustedes Les va a aparecer Anuncios de AdSense Pues si han hecho Aprobar su página Con AdSense Ponen acá Nuestro robot Y clic To continue Para continuar Si quieren meterlo Más anuncios Pues venimos a nuestra página Vamos a meterlo Anuncios Pupup No Vamos a venir acá Anuncios Etiqueta del anuncio Acá ponemos el Jetlink Bueno acá Vamos a poner No adulto Jetlink Esto es otro tipo de anuncios Que nos va a estar apareciendo Slader No se van a estar apareciendo Por los clientes Con esto Pueden meterlo Cualquier cantidad De anuncios Puedes ponerlo Cualquier cantidad De anuncios Venimos a settings Bueno Eso es todo Acá venimos a Donde dice seguridad Antes de meterlo El otro anuncio Más Acá ustedes pueden poner Habilitar el SSL Certificados El HTTP En esta ocasión Sigue siendo HTTP Ustedes Activan esto Para poner Para que su sitio Sea HTTPS Listo Ahora venimos Acá Donde dice Blog Acá Si quieren Habilitar Blog Pueden habilitarlo Si Mostrar publicación Del blog En la página De anuncios cortos Pueden poner Última publicación Mensajes Al azar Esto para que Para que acá Les aparezca El blog Para que En medio de anuncios Y todo Eso Yo les recomiendo Que lo hagan Cuando publiquen Blog Ahorita vamos a publicar Un blog A ver cualquier blog Venimos ahí Listo El tema del blog Y ya está Señoras y señores Pues vamos a guardar Esto Ponemos acá Mensajes Al azar Habilitar blog No Habilitar comentarios No Listo Vamos a poner En guardar Ahora venimos a A donde dice Integración Nos vamos a poner Un anuncio más Nos faltaría Poner un anuncio más Ahí está Un tipo de anuncio más Nos falta Que nos hemos copiado Hace el rato Vamos a ponerle Listo más Venimos acá Donde dice Administrar Anuncio del administrador Vamos a pegarlo aquí En cualquiera de estos Pueden pegarlo Cualquier anuncio más Acá Vamos a apretar Enter Y lo voy a pegar El código Que me he copiado Acá Este es otro tipo De anuncios Que son anuncios Que van a estar Apareciendo De Emergentes Vamos a ver Vamos a actualizar Ahora Ahora Ya estoy diciendo Así que Como pueden ver Ya tenemos Otro tipo De anuncio ¿Dónde está? Bueno Que me aparezca ¿Dónde está otro anuncio? Que cargue O venimos acá A mostrar Demo Este es el tipo de anuncio Que queríamos poner Pero ahorita En esta ocasión No nos está apareciendo aún Bueno ahí está Este es el tipo de anuncio Que queríamos poner Ahí está Me aparece por este lado Es el tipo de anuncio Que quería poner A ver vamos a actualizar De vuelta Espero que me aparezca En esta ocasión Aún no me aparece el anuncio No me aparece A ver vamos a poner En otro lado Bueno se puede poner O ya me está apareciendo Negativo Negativo señores Vamos a poner En otro lado A ver venimos acá Donde dice Banner Ads Podemos pegar Cualquier tipo de anuncio Que queramos nosotros acá Ponemos eso Salvar Estamos guardando No Vamos a poner Donde dice Área de captcha Donde estaba Captcha anuncios Ah ya entiendo Voy a ponerlo aquí En captcha anuncios También Y listo Ponemos el de scripts Y seguimos poniendo En guardar No sé cuánto tiempo Ya estaremos grabando Pero listo Desde captcha Podemos cerrarlo ya señores Si no necesitamos Esto igual Estamos mostrando un demo Y venimos a Actualizar de vuelta Espero que nos aparezca El tipo de anuncio Que hemos seleccionado Que en algunas ocasiones También los acordadores Ponen Aún no nos aparece Bueno debe estar Ahí está Ahí está Este es el anuncio Que les quería mostrar Es el anuncio A veces Este tipo de anuncios Cruzan por este lado Todo lo tapan Todo lo tapan Todo lo tapan Ahí está Ahí está Anuncio robot Ahora nos falta Un anuncio Pupunder Es el anuncio Que das click En cualquier lado Te lleva a otra página Este es el tipo de anuncio Venimos acá Pupunder Y vamos a Tipo de sitio Pues no adulto Como siempre Surgir Vamos acá Jetlink Sí Ahí está Este tipo de anuncio Es Pupunder Cuando haces click En cualquier parte De acá Te va a llevar a otra página Ese es el anuncio Ahora para confirmar Este anuncio Venimos acá Donde dice Campañas Lista Lista Acá donde dice Campaña Pupunder Ahí está Pupunder Venimos acá Donde dice Axito Venimos a configurar Editar Editar Aduncio Anuncio Pupunder No Este tipo Este anuncio Es para que Para que directamente Vaya a una página Que usted va a poner Por ejemplo Puedo poner una página Que es Esveraz.com Entonces cuando haga click Pues en saltar Publicidad O en Conseguir enlace Me va a llevar A otro tipo De anuncio Acá Pues es necesario Poner acá Para comprar Y ponemos En campaña De actualización Bueno Me dice Que tengo que poner Ahí está Me faltaba eso Que ¿Por qué no me acepta? Seguramente Me faltaba El HTTPS ¿No? HTTPS Es Dos puntos Slash Así es Listo Ahí está Así de fácil Solucionamos Esto Nada El sitio Que ¿Cómo es esto? Es Htta Doble Doble Slash Señores Doble Slash Y Venimos En campaña Listo Ya la campaña Está guardada Cuando La gente Va a hacer En click Para continuar Automáticamente Se va a ir A otro lado O sea Se va a ir A otra página La página Que hemos puesto En esta ocasión Es así ¿No? Para que les funcione O les cuente Cuanto están ganando Con sus anuncios Pues necesariamente Si tienen que Añadir más campañas O crear más campañas Ya vienen acá Para que les cuente ¿No? Para que les muestre Los anuncios Vienen acá Donde dice Crear campaña De banner Esto es otra forma Más de añadir Lo que son Los anuncios Si tú quieres mostrar Esta acá La campaña Los anuncios Tienes que poner acá Donde dice Escritorio Mobile tablet Enviar Ahí es donde Tienes que poner El banner El código del banner ¿No? Como nosotros Hemos puesto de acá De acá El banner ¿No? Ahí es lo que Tienes que poner Bueno en esta ocasión Le voy a pegar El script Que ya tengo aquí Esto es el Pugbunder ¿No? O sea me va a llevar A otro lado Venimos acá Usuario Acá es Orito12 ¿No? Ustedes ya van a tener Su usuario Nombre de la campaña Pues vamos a poner HH Ya hay que ser Un poco más rápido Creo que estamos Tardando mucho Ya ponemos acá En activo Nombre del banner Pues otra vez Ponemos a HH Y listo Señoras y señores Ahí está Aquí es donde Puedes poner Cuánto quieres pagar A nivel mundial Por ejemplo A nivel mundial Está un dólar Para Canadá Cuatro dólares En Estados Unidos Cinco dólares Estados Unidos Cinco dólares ¿No? Ahí haces Cuánto quieres comprar Bueno aquí Compra uno Uno Ahí está Con diez Con quince dólares Estamos comprando Cuatro mil visitantes ¿No? Cuatro mil visitantes Pero esto no es Dinero real O sea no tienes que pagar Nada de esto Cuatro mil visitas Te van a llegar Y luego de otra vuelta Tienes que comprar O sea esto No vas a pagar Nada Absolutamente nada Solamente te calcula ¿No? Te calcula Por cuatro mil dólares Cuatro mil visitas Estarías obteniendo A alrededor de quince dólares ¿No? Así que ponemos en crear Campaña Aquí dice tamaño del banner Pues venimos acá Clasificación Venimos en crear campaña Nos tenía que haber aceptado ¿Ya? Listo Has creado una nueva campaña ¿No? Venimos acá donde dice Ads Anuncios Interstiquial O bandero O lo que es Los banners Me lo traduce mal Señores Venimos acá Y venimos acá Donde dice Móvil y tableta Enviar Acá es donde nosotros Podemos configurar Los precios Que queremos pagar ¿Ya? Acá tú puedes pagar Por ejemplo Para todo el mundo Para todo el mundo Puedes pagar un dólar Acá es donde tienes que Configurar Todos estos señores ¿Ya? ¿Cuánto quieres pagar Por todo el mundo? Por todo el mundo Aquí puedes configurar Todos los países Que tú quieras ¿Ya? Acá pones el precio ¿No? Por ejemplo Yo quiero pagar cinco dólares Por todo el mundo Acá vas a igual Cinco dólares igual Le pones Y listo Vas a Ya te va a aparecer Que vas a pagar Cinco dólares Para todo el mundo Acá pueden habilitar Más páginas Pero más países En donde quieren pagar ¿No? Pueden modificar los precios Y todo lo demás Y ponen en salvar Esto es para que puedan Se pueda habilitar Esta opción De A ver cómo está Abrimos Otra ventana Otra ventana Otra ventana Esto es para que Les habilite O sea El payorate ¿No? Venimos a payorate 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 Ya me cansado Señores Pero ya Con esto Ya tienen Su propio Acortador Bandera Ahí está Estados Unidos Dos dólares Bueno No se ha faltado Esto un poquito Ahí está Reparto mundial 0,40 No se guardó Ahí está Creo que recién Se guardó Pero es ahí Donde Ahí se ponen Los precios Aquí está Para que puedan Poner los precios Que van a pagar Ustedes Por mil visitas En el caso De que ustedes Paguen En el caso De que sea Para ustedes No importa Configurar Nada de esto Porque ya Tenemos anuncios Ahí está Sigue siendo 0,40 No se ha actualizado Todavía Pero ya se va A actualizar Más ratos Porque No se está En tiempo real No se Por qué será Ahí está Señores Ahí pueden Poner los precios Los precios De los países Todo lo demás Y venimos A Orito TV Vamos a Venir Acá vamos a actualizar Para que ustedes Puedan Observar Esta maravilla Ahí está A ver El anuncio Pupundar Yo creo que Ya está funcionando Cuando voy a hacer Click por acá Me va a llevar A otro lado Me tenía que haber Llegado a otro lado Que no funciona Hice un click En alguna parte Que no tenía que hacer Hice click En la publicidad Vamos a acelerarlo Bueno Ahí está Ahí está Señoras y señores Como pueden ver Ahí Este tipo de anuncios No tienen que poner Con AdSense Por favor Si no Les voy a banear Este tipo de anuncios Que están emergentes Por este lado Por aquí No Pero con este Monetizador Pueden poner Cualquier lado Para monetizar Esta es la página Para que puedan monetizar Si no les ha aprobado AdSense Venimos No soy robot Vamos a Poner Click Para continuar Para que ustedes Puedan ver Bueno Me manda Captcha Parquímetros Vamos a ver Los parquímetros Son Ponemos en verificar Esos son los parquímetros Verificar Y listo Ya me captó Y ponemos acá Click para continuar Y señoras y señores Ahí ya está Esto pueden cambiar Ustedes ya saben Si quieren 40 segundos 3 segundos Cualquiera Ahí ya está Bueno Los anuncios Que me aparecen Venimos acá Con seguir enlace Y como pueden ver Se me ha habilitado ya Lo que es El anuncio Pupunder Cuando hago click Y me lleve Me trae aquí Como pueden ver Me trae Lo que es Esto Scream Miren Este es el anuncio Pupunder Que siempre hace Cuando haces click Te lleva a otra página Este es el anuncio Pupunder De lo que estaba hablando Señoras y señores Excelente Ya tenemos Nuestro aportador 100% Con anuncios Así que Lo que necesitamos Es generar más tráfico Espero que Les haya gustado Este video tutorial Video En forma de agradecimiento A los 500 suscriptores Creo que Les he conmudido El tema de Wordpress El tema de Instalar Wordpress A ver Que es lo que más Tienen que saber acá Solo eso Señores y señores Si usted se registra Usuarios Puede tener acá Usuarios La lista de usuarios Puede añadir Sus propios usuarios De manera manual Y todo lo demás Que es lo que nos estamos olvidando Venimos a ajustes Ahí están los métodos de pago Cosa que ya no Estaremos tocando Para añadir métodos de pago Y todo lo demás Yo creo que Ustedes ya van a ver El tema de métodos de pago Cuanto van a ser Sus métodos de pago Y todo lo demás Venimos acá Donde dice general Acá Vamos a cambiar Algo Ahí está El tema de horario Venimos Entonces el CAPTCHA Ahí está Estoy buscando El tema Para poner Ahí está ¿No? Ah, ahí está El valor del contador Este estaba buscando Pueden poner 20 segundos Yo lo recomiendo Si trabaja con AdSense Mínimo 30 segundos Póngalo 30 segundos Si trabaja o no Trabaja con AdSense Póngalo 30 segundos Para que Sube el CPC En este caso Para que suba el CPC ¿No? Para que suba el CPC Tiene que poder 30 segundos ¿No? Cuando hay un clic En el anuncio de Google Pues con el CPC alto Pues un clic Puede estar Alrededor de 50 centavos de dólar 50 centavos de dólar Por un clic Con tal que generes 3 clics Ya estarías ganando 1,50 Perdón Si 1,50 centavos de dólar Que rápido O sea La forma de ganar Es rápido señores ¿Ya? Aquí puedes poner Contador Cuando va a comenzar Cuando la página Este completamente cargada O página cargada Ahí está Eso es para que Ustedes puedan poner Ahí está la porcentaje De referencia Igual Cuanto van a pagar Por sus referidos Y todo lo demás ¿No? Pueden pagar 50 dólares Por no 50% de referidos Y todo Pueden seleccionar Todo eso Ahí ¿No? Métodos de pago Pues ahí están Cómo quieren pagar Si quieren pagar Por Paypal Si quieren pagar Por Paisa Por todo Pueden configurar En esta ¿No? Esta Paypal Que es habilitar Paypal Si ahí está El correo electrónico Para que tú puedas pagar Tú A través de Paypal ¿No? Habilitar Esto es O sea Ya no sé Qué será Esto Señoras y señores No los conozco Script Bueno Conozco Bitcoin Pueden pagar Por Bitcoin Transferencia bancaria Y todo ¿No? Ahí está Método retirado También esto es para que Cuánto va a ser El monto de retirada De tus usuarios Y en caso de que tú Registres Puedes configurar Acá donde dice Método de retirada ¿No? Esto es para las personas Que quieren Habilitar usuarios Y para que ustedes Pagan pagar Ahí está Mínimo Para retirar Pues pueden poner 10 dólares Para el mínimo Para el retiro Si quieren Ahí está Habilita en Paypal Puede ser el mismo Retiro en Paypal 5 dólares 2 dólares 1 dólares En Paisa Script WebMoney Pueden poner Otros métodos De retirada Personalizados Como por ejemplo Retiros a cuenta bancaria Retiros a Payoneer Todo Pueden ponerlo ¿Ya? Esto ya depende De ustedes Señoras y señores Pues ya tenemos Nuestro propio Portador Como pueden ver Con anuncios Hull a Hull Con anuncios Excelente Excelente La verdad me gustó Hacérselos Este video tutorial Compartir Esta información Con ustedes ¿Ya? Espero que les haya gustado Este video tutorial Pues nos vemos En un próximo Miren estos tipos De anuncios Excelente La verdad Llamativos Pueden ganar dinero Con este tipo de anuncios Si con este tipo de anuncios Pues les voy a dejar Les voy a dejar Acá en la descripción Del video Pupilix.com ¿No? Esta página Que está pagando Excelente ¿No? Bueno señoras y señores Aquí van a tener El conteo total De una visita Pues nos hemos generado Una visita De dato Pues van a contar Se va a contar Todo ¿No? Para que puedan analizar Cuantas visitas Están recibiendo ustedes Y todo lo demás Pues un abrazo Grande Cualquier duda Cualquier duda En tema de AdSense Pues el tema de WordPress Me preguntan Señoras y señores Me preguntan Acá en la descripción Del video Voy a estar dejando Lo que es mi Facebook Mi página de Facebook Orito TV Pueden buscar en Facebook Les recomendaría Bueno les pediría Que se puedan registrar Aquí está Orito TV O registrar Siempre digo No Pueden dar un me gusta A la página de Facebook Señoras y señores Que estaré muy agradecido Con ustedes Espero que les haya gustado El video De cómo crear Nuestro propio acortador Espero La verdad Espero Vamos a En el siguiente video Vamos a estar hablando También así largo Les voy a estar enseñando Una estrategia La cual Les va a permitir A publicar en Facebook Creo que ya hemos hablado Otra vez Otra vez En este canal De cómo publicar enlaces Pero vamos a profundizar Más eso Para los nuevos usuarios Que se están registrando O se están suscribiendo Al canal Porque aún no saben Ahí está Mi página de Facebook Que no carga Ahí está Ahí está cargando Cuando me esté molestando Bueno ahí está Cargando Bueno ahí está Señoras y señores Tenemos nuestro propio acortador En tiempo real No lo estamos editando Ahorita mismo Lo voy a cargar Este video Para que tú puedas Ya tener acceso Al video Usuarios registrados Total clicks Y todo lo demás Bueno es así de sencillo Tener nuestro propio acortador De URLs Acá pueden añadir Acortador O pueden agregar Ahí está Señoras y señores El tema de AdSense Por favor Las personas que quieran Preguntarme Pregúntenme Si quieren artículos Artículos también Les puedo otorgar Artículos Porque Para que ustedes puedan Publicar en su Como les digo En su página Para que hagan Aprobar con AdSense El tema de WordPress Pues hemos instalado Para que hagan Aprobar con AdSense Señoras y señores Así que si no quieres Aprobar con AdSense Pues te recomiendo El que hemos utilizado Nosotros Te recomiendo O sea El página Monetizador Que hemos utilizado Nosotros Es esta Puyix.com Pues que nos ha servido Nosotros también Para comenzar A generar ingresos Que nos haya aprobado En tiempo O sea No ha tardado Nada Para aprobarnos Nuestra página Nos dieron ya Anuncios Denle me gusta A la página De Orito TV Para que ustedes Estén Para que estemos En contacto Juntamente con ustedes Utilicen esta opción Para enviar mensaje Pregúntenme Pregúntenme Todo lo que quieran Señoras y señores Fue un gusto La verdad Fue un gusto Gracias a los 1324 seguidores 1227 me gustas En esta página Pues muchas gracias Muchas gracias Y celebremos juntos Las 500 personas Que se suscribieron Al canal Orito Al canal Aprendo gratis A nuestro canal Aprendo gratis ¿No? Espero que les haya gustado El video Pues dale me gusta Suscríbete al canal Y nos vemos Prontito Prontito Acá Con otros Con otro Tipo de videos Así que Conmigo nos vemos Hasta la próxima Chao A ver Cerrante pues No guardar Ponemos no guardar Este es el archivo Que les voy a estar Compartiendo Más ratitos Tranquilo Señoras y señores Pues Permiso Chao